Este sandungueo es para las mujeres Tandungueo No le voy a pagar con la misma moneda Ellos pueden hablar y decir lo que quieran No le voy a pagar con la misma moneda Ellos pueden hablar y decir lo que quieran No me van a engañar y que caiga yo Para que te cuento, creo en el amor Tu juego no me asusta y me salgo yo No me convence tu consideración Voy caminando, camino tranquilo No me interesa saber de tu rencor Limpia tu mente, no sea pescativo Dame esta limpio, limpio de corazón No le voy a pagar con la misma moneda Ellos pueden hablar y decir lo que quieran No le voy a pagar con la misma moneda Ellos pueden hablar y decir lo que quieran Digan, digan lo que quieran Mi voz se va a escuchar En Puerto Rico, Venezuela, Panamá En todos los lugares, la ciudad de Villa Misería Yo vengo sin histeria, que te pongan a meñan Se va a escuchar hasta el fin de la tierra Y así nomás, Babilonia no me acerra Y no me podrán frenar Ya no podrán parar, es la revolución espiritual Yo, 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 yo Este sound de un día es para las mujeres No le voy a pagar con la misma moneda Ellos pueden hablar y decir lo que quieran Yo le voy a pagar con la misma moneda Ellos pueden hablar y decir lo que quieran Yo le voy a pagar con la misma moneda Ellos pueden hablar y decir lo que quieran No le voy a pagar con la misma moneda Ellos pueden hablar y decir lo que quieran Digan, digan lo que digan, digan tú Digan, digan lo que digan